Hola, ¿qué tal? Somos Ana Suárez y Ani Pascual de anayani.com y estamos en la Feria del Libro 2019 en Madrid. Y nada, ya sabéis que es... podemos seguir cambiando, si quieres. Es una de las citas obligadas porque cuando eres un gran lector como Ani te encanta venir a la feria a escoger novedades, a firmar... Y a encontrarnos con los autores, sí. Hay que nos firmen dos libros y a veces a descubrir algún tesoro oculto que no conociamos. Aquí siempre hay muchos tesoros. Hay que estar caseta por caseta buscando. Lo siento si a algunos desilusionan, pero este recorrido no se puede hacer en 15 minutos. Si queréis descubrir alguna joya hay que estar un buen tiempo. Un buen tiempo, sí señor. Y nada, hoy es el primer día y vamos a disfrutarlo a tope como siempre. Y solo un beso y un abrazo y os contaremos las novedades. Sí, os iremos contando. Venga, chao. Adiós, un beso.